Mira, 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 mira el Squishy, mira, trújalo, trújalo, mira Esto es mi encantón Esto es mola Todavía me da tiempo Ah, no vale, la había cogido ahora, mira, mira, la había cogido y no me ha dado tiempo La había cogido y me ha faltado esto Yo soy David Y esto es Es verdad ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, es meter Squishy en la garra ¿Cómo han metido Squishy en la garra? Mira, cómo mola, Inés Mira, mira, mira Pero no vamos a jugar Porque no tiene pila Ah, hay un alegre ¿Cuál? Coger pilas y ponérselas Es verdad Vamos a hacerlo, pero con monedas de verdad De verdad Porque antes hemos cogido la máquina Bueno, claro Esa es de mentira Con monedas de verdad Porque antes hemos cogido la máquina Que Laura la tiene en su habitación y juega muchas veces ella sola Y me he encontrado que había un euro dentro Había una moneda de diez céntimos Una de dos céntimos ¿Toma las tres esos euros? No, eso la has cogido tú de por ahí y las he echado En verdad las cogí yo de tu habitación Claro, las cogí de Melita aquí Venga, empezamos Siempre te he cambiado a las monedas de verdad ¿Empezamos? Sí Mira, para que lo veáis entre la máquina Está un poquito sucia, ¿no? Sucia Tiene como muchos dedos Hasta a veces no quiero mover Mira Aquí donde hemos puesto todo Y ahí la tele que estamos viendo ¿El qué? Está donde la foto ¡Está! ¡Está! Que es súper chule la serie Space Unicorn Y aquí sabe como una canción Y aquí canso ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es? Space Unicorn Space Unicorn Venga Mira, esto es los Squishy ¿No? Squishy Sí, que hay un elón Y esto son las monedas Y ahí está la cámara Hola, cámara Hola, cámara Y ahí está donde labraste sus escritos Sus manuales ¿No? No ¿Y miro que hay ahí arriba? Sly Porque hay Sly ¿De qué? ¿Qué has hecho? De la tela de la sly Ah, claro, claro, claro Que ya tiene un montón Sí, tenemos un montón Así que bueno, empezamos ¿Empezamos? Empezamos que yo quiero... Venga, ¿quién empieza? Yo Para, Rone No, para, no, no Piedra, papel o tijera Venga Una Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Tiedra, papel o tijera Una, dos y tres ¡Aaah! Pues yo ahora tengo la misma suerte Siempre me ganas ahora últimamente Venga Venga Vamos a ver Venga, yo te grabo por aquí, ¿vale? A ver si lo consigo A ver No consigo No consigo Ninguna, ¿eh? Uy, dejaste ¿No puede ser tu hijo? Yo creo que no ¿Qué pasa por otro, no? ¿Vas a intentar otro? Uy, el tiempo Se va el tiempo Se va el tiempo Se va Corre, corre Corre Oh No ha salido Oh Mira, es que hice Mira, es súper chiquitita la cámara Mira Hola cámara Hola 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 ¿Se puede meter aquí dentro? No No, no ¿La metemos dentro? Vale ¿La metemos dentro? Seguro que ponéis Sí, sí La vamos a meter Me toca Yo voy a coger una hoja El emoji es raro ¿Vale, la roja ahora? No, el emoji Ahí sí ¡Cógelo! Ahora, ahora, ahora ¡Uey! Vamos Vamos Give me Give me Give me the money ¡Uey! ¡Lo he cogido! Mira 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 ¡Mira! ¡Ese es Kishi! ¡Mira! ¡Trujalo! ¡Trujalo! ¡Mira! ¡Ah! 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 Que no se va a romper Ese mola, ¿eh? Sí ¿A ver? A poner algo en chino ¿Pone algo en chino? Sí ¡Pone! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Pone siguiente! ¡Venga! ¡Te toca! Por ahora voy ganando yo 1 a 0 Lo vamos a poner Mira Más fácil Yo lo pongo aquí en este lado Aquí en este lado Pero avísame ¡Pero avísame! ¡Pero avísame! La cara de concentración de Laura Como se ve la varía ¡Ah! Mira Si lo ponemos aquí Se ve como Tu cara Mira Mola ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Estás nerviosa Anda El perro, el perro, el perro se puede coger Corre, el tiempo, el tiempo El perro, el perro, el perro No te da tiempo, no te da tiempo No te da tiempo No te da tiempo No, se me lo quedó Se me lo quedó No, no, vale, espérate Mira dónde se ha quedado Bueno, sí, venga, dejamos cogerlo porque se ha quedado aquí Así o porque el tamaño era más grande A ver Mira, es un perrito, mira Oye Se mola Eh, se mola Y tiene los olores ¿Este huele? Sí Hala, huele fenomenal Huele Huele como a esponjita con caramelo Oye, por aquí se pueden caer, así que Lo probamos aquí Lo probamos ahí Venga, me toca, ¿no? Me toca Me toca Me toca Me toca Moneda Moneda De 10 céntimos Toma Corre Que me quitas tiempo Que me quitas tiempo Y voy a coger el don No, no, no Voy a coger el don No, no No puedes Sí, puedo coger el don 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 Sí, ya lo hemos visto Sí, ya lo hemos visto No hace falta que te pongas acá mi hermano El don El don A ver Mira Es de chocolate El don Mira, es un lloverito Es un lloverito Sí, es un lloverito Se estruja también Sí, se estruja, ahí se moda Pero con este, ¿sabes qué? Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Se toca, se toca Venga Se toca Se toca Se toca Dale Heee 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 Está bonita Nooo Eso no lo quiero Va a tener que ir ahora del fondo, o de aquí O del fondo van a tener que ir ¿Eh? Vas a tener que ir ahora del fondo a la otra Sí, sí Se te ve rara, mira Te lo quitas siempre Ah, vale, vale Bueno, yo Heee Ey, ey El helado El helado Ese no vale, ese vale dos puntos por lo menos ¿Verdad? Sí No vale Nooo Oh, se ha cayó fuera Se ha cayó fuera ¿Verdad? No, no Oh Oh Puede, casi Uy ¿Por qué vamos? Como así A dos Venga, me toca Toma, te paso a la cámara Venga, vamos Pan chino Pan chino Pan chino No No, no, no Ahora, 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 ahora ¡Ahora! 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 Mío, 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 mío ¡No! ¡El pan chino! El pan chino Mira, mira El pan chino Mira como mola Mira A ver si puede estufar Mira Mola Ese mola que sí Pero no es un pan chino Es como una bolsita de langostino Ah ¿Y qué son los langostinos? Como una gamba grande A mí me gustan las gambas Claro, no te van a gustar Claro, y el jamón ¿No? Pero la verdura regulín, regulín ¿Cuánto vamos? Vamos, mira Yo llevo Vamos a ver Vamos a ver cómo vamos Llevamos Llevamos Yo tengo uno Dos Y diez ¿Cuántos? Y diez ¿Y tú? Uno ¿Cuántos? ¡Uno! Es que me toca la cara, ¿cuántos? ¡Uno! Ah, vale, vale ¿Qué es el peletón? Venga, te toca, corre Eh, me toca, me toca Nos quedan dos intentos Dos intentos más Dos y ya, ¿no? Dos captores Pero tenemos que coger A todos ¿Hay que coger todo? ¿Cogemos todo? Vale Vale Venga, te toca Esta es mi moneda, yo solo tuyo Venga, vale, corre Echa la moneda ¿Conseguirás algo? ¿No lo conseguirás? Vamos a ver Laura está concentrada ¿No? Acuérdate No vuelvas Uy El cogeroncito El rojo se lo coba así Lo hace un rato No, 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 no Lo hace un rato Ahí, ahí lo coge Ahí lo coge Ahí lo coge Ahí lo coge ¡Bien! Lo consigue. ¡Bien! ¡Besito! ¡Cocada! Este es la bomba. ¡Cocada! Este es la bomba. ¡Cocada! Ah, pero este es más blandito. Mira. ¡Cocada! Es cocada. Espera, que lo voy a poner en el... Ese es muy chulo. Ese es muy chulo. Ese es muy chulo. ¡Dos a diez! Es verdad, vamos, tres a dos. ¿No? O dos a tres. Dos a diez, porque se dice que es muy chulo. Primero. ¿Quién se dice primero? No, si lo digo yo, tres a dos. Y si lo dices tú, dos a tres. Dos a tres. Dos a tres. Dos a tres. ¿Tres a dos? Dos a tres. ¡Dos a tres! ¿O tres a dos? Es que si aunque se dice dos a diez. Claro, claro. La verdad es que la policía es tonta. Venga. Me toca. Toma. ¿Cómo consigo? Venga. Ah, por el helado. Yo quiero el helado. ¿Qué? ¿Qué? El helado que no lo va a conseguir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que no se ve muy bien en la forma. Ah, el helado no lo va a conseguir. Con todos los glos que ha conseguido, el helado no. El helado lo consigue. Tienes que te atraparon en la ahí. Venga, hombre. Ahí, ahí, ahí. Poco y por otro. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo y por otro. Me da tiempo y por otro. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. No ha caído No ha caído al final No, no ha caído, no pasa nada ¿A por cuál vas? A por... ¿La tostada? ¿La tostada? ¿La tostada? ¿La debolle? No ¿Es sabor a un poquito? Espera, la garra se ha quedado abierta Sí, se ha quedado abierta la garra, mira Ese la ha cogido rápido, ese no vale Ese la ha cogido súper rápido ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué hace? Es que quería darle un poco a la guía ¿Te has equivocado? No, 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 no Corre, corre, que se te da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Corre, corre, corre Corre, corre, corre No lo consigue, no lo consigue, no lo consigue Sí, la ha conseguido ¡Quién saqué es! ¡Ah, es verdad! ¡Ala, es verdad! ¿Quién saqué es? ¡Fatí! Es verdad, llevamos 3 a 3 Hemos dicho 2 y 2, ¿no? 2 y 2 Ya te queda un intento más a ti Y uno más a mí Sí ¿Quién saqué? Si yo saco Y tú no, gano yo Sí Vamos a ver si saco algo Bueno, me da a jugar No, no, no Es competición Y ya ganar yo Toma Ah, no, porque... Ya ganar yo Ya ganar yo Y voy a coger el lado Va a coger el lado Voy a coger el lado El del oro Un minuto La cara sí Frotan, así, torcigas Al que lo consiga, lo cierra Ya no la canta de mí Si, no consigo Y esta en la cara de papá ¿Está teniendo? ¿Eh? ¿Qué dice? Ahora, ahora ¿No? No No, me da tiempo, me da tiempo todavía Todavía me da tiempo ¡Ah! ¡Ah! No vale, la había cogido ahora Mira, 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 la había cogido Y no me ha dado tiempo, la había cogido Y me ha faltado esto Me ha faltado esto Claro, ahora nada más que tienes que soltar el que yo he cogido Claro, ahora nada más que tienes que soltar ese Eso no vale Claro, dos sueltas y ganas Claro, claro Y te da tiempo a coger dos Claro, pero ese Este lo había dejado yo a huevos El que? No, tú me has dicho antes que ninguno ganaba ni perdía, que era un juego ¿No? Ahora sí gana Al final ha ganado, mira, al final Cuatro a tres Con lo bien que iba yo Y hasta un rato sin coger ninguno Al final he perdido ¿Tú puedes creer? Y al final me he quedado con la gana de sacar el hila Pero bueno, no pasa nada Me ha tocado este que es muy mono ¿Cuál es tu favorito? Este y este El oso panda que sí Los ositos panda ¿Vas a enseñar? Sí Estos me encantan Estos molan Mirad chicos, mirad Mirad ¿Y van? ¿Y sabes para dónde van? Mirad, mirad, mirad ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¡Para la gana! ¡Para la gana! ¡Para la gana! Bueno chicos, no olvidéis ¡Dan like y suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En verdad! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mirad lo que tenía! Mirad, está hablando la cámara ¡El pelo! ¡Chicos! Mirad lo que tenía ¿Qué tenía? ¡Adiós! ¡Claro! ¡La escondía, ¿no? ¡Claro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!